Las luces apagadas, demasiado ego... Pues son 16 ya los minutos que pasan de la 1 de la tarde. José Alberto es saludable. Él y el programa, la sección. Javefitness.com para seguir los programas, los vídeos que sube y además los links con información siempre que hace alusión a documentos científicos sobre la alimentación, lógicamente, y el deporte y la vida saludable al final. Sin ningún condicional en el ámbito publicitario, que aquí manda mucho, que coarte ninguna de las informaciones que se dan, que esto es muy importante decir. No nos patrocina a nadie de la industria alimentaria. Sí que es verdad que hay estudios a los que se hacen mención que algunos son pagados, pero bueno, que nunca vienen mal, pero en fin. Hoy vamos a hablar sobre el semáforo nutricional, una nueva forma de etiquetar esa información nutricional de los alimentos que van a poner en marcha algunas compañías. Cuéntame qué es esto. Bueno, pues resulta que ya hace dos semanas justo hablamos del tema del etiquetado nutricional, la importancia que tenía en que nosotros fuéramos al supermercado y cuando leyéramos un producto, pues que supiéramos interpretar la etiqueta y los valores y los ingredientes y demás. Pero sí que es cierto que también comentamos que había veces que si no se explicaba muy bien cómo iba todo este concepto, pues la gente normalmente está algo perdida. Entonces, para facilitar, supuestamente, con el objetivo de facilitar a las personas el poder elegir alimentos más saludables o por lo menos saber cuáles son más o menos saludables, ya desde el año pasado se inventaron otro concepto que era el del semáforo nutricional basado efectivamente en un semáforo rojo, amarillo o verde en función de la cantidad de azúcares o grasas que tuviera un producto. Entonces, ¿qué es lo malo del semáforo nutricional? Porque ya el año pasado se intentó como instaurar de forma oficial e incluso desde aquí, desde España, desde el ministerio, desde el gobierno, se dijo que no era una buena estrategia. Y básicamente no es una buena estrategia porque el semáforo está basado sobre todo en la cantidad principalmente de grasas que tienen los alimentos, también de azúcares y de sal, en base a la proporción en la que se toman, se consumen. ¿Qué problema hay? Que, por ejemplo, el aceite de oliva sería un producto que estaría totalmente con un rojo completo. Entonces, no tiene ningún sentido que un producto como el aceite de oliva, el aguacate, el coco o los frutos secos, que son alimentos, lógicamente, que están compuestos principalmente por grasas, que esos estén con un semáforo que los evalúe como rojo. Y otros productos que pueden que tengan, estén cargados, yo qué sé, de polialcohólicos y cosas de estas que en una ingesta moderada incluso pueden afectar a la microbiota y tal, que estén con un semáforo verde. Entonces, en cuanto a la idea del semáforo de momento, no es correcta, pero ya, como bien has dicho tú, ya hay seis empresas grandes que van ya a empezar a ponerlo en sus productos. Entonces, pues bueno, hay un poco de revuelo en el ámbito de la dietética y la nutrición, a nivel de las redes sociales y demás. Yo no entiendo exactamente, porque un producto que puede tener una luz verde, a priori, pues puede contener, no lo sé, imagínate, algún tipo de levadura que sea agresiva con la microbiota, que todavía no es... Cualquier cosa, elementos que incluso tengan azúcares añadidos saldrán con el verde y otros que no tienen, pues como estoy diciendo ahora, los frutos secos que no tienen la culpa de nada, pues saldrán en rojo. Entonces, no tiene sentido. Bueno, una buena educación nutricional como económica fundamental desde el principio para poder identificar, porque al final, si no leemos lo que pone, ¿sabes? El otro día yo le intentaba explicar a un familiar, ¿no?, cómo en la información nutricional de algunos productos pone que no se recomienda su ingesta, siendo un producto que se vende en un supermercado, pero tú miras el etiquetado y te pone, por favor, esto que no lo consuman los niños, ¿no? Y se lo estamos echando a las paellas, ¿no? Y te lo pone por detrás. Sí, lo comentamos, es verdad. Del colorante, sí. Sí, sí, sí. En fin, bueno. Pues lo mejor, una buena cultura nutricional. Cultura nutricional que pasa también por hablar de diferentes tipos de dietas. De dietas entrecomillado. Sí, sí, exacto. La dieta es lo que hacemos cada día, ¿no? Y en este caso hoy nos vas a hablar de la dieta macrobiótica. Sí, porque además es una dieta que yo no paro de escuchar en la televisión, que es muy común en muchas famosas, sobre todo. O sea, yo la he escuchado sobre todo en muchas famosas. Hay muchas famosas que de repente, ¡pum!, dieta macrobiótica. ¿Qué es esto exactamente? Hay que hacer referencia a la macrobiota. ¿Para qué? Sí, sí. Pero es que lo alucinante es que aunque se llame macrobiótica, está basada en que hay unos alimentos que dan energía positiva y otros energía negativa. O sea, ya partiendo de esta base, no sé, cualquier persona que tenga un poco de uso de razón o conciencia puede entender que esto no tiene ninguna base científica. Es decir, se basa en el yin y el yang. Si nos ponemos a mirar exactamente qué es lo que recomienda esta dieta prioritariamente y demás, se basa en, sobre todo, el consumo de granos integrales, el consumo de hortalizas, pero menos que granos integrales, que un 5 o 10% sea de sopas y también otro 10% de legumbres y algas. Es más o menos en lo que está basada esta dieta, que fue creada por... Bueno, que recomienden grano integral es bueno, ¿no? Sí, sí. Ahora voy a entrar en qué sucede, o sea, si hay estudios ya al respecto, ¿no? Que los hay. La creó George Osawa en el año 61, o sea, que ya tiene años. ¿Qué pasó? Que la mayoría de gente que aplicaba esta dieta, como ya hemos dicho aquí más de una vez, más de una ocasión, mejoraban a nivel de composición corporal e incluso también a nivel de salud por una sencilla razón. Y es que pasaban de tener unos hábitos alimenticios terribles, es decir, consumir muchísimos procesados, la dieta típica occidental que tenemos hoy en día, a dejar de tomar esos alimentos y tomar algo de alimentos reales, aunque no fuera de la forma correcta. Y ya solo ese mero hecho de hacer ese cambio les hacía mejorar. Pero luego hubo más estudios más avanzados en los que hubo un seguimiento de esta dieta ya más en concreto y se vio que esta dieta realmente tenía una serie de deficiencias. Entonces normalmente la gente que seguía esta dieta solía tener, sobre todo por el tema del consumo de algas, había gente que tenía riesgo de padecer problemas de tiroides y ya tenían problemas por el alto contenido en yodo que tienen las algas, que para la gente que tiene problemas de tiroides no es nada bueno. Luego también incluso el consumo de... había gente que se excedía comiendo algas y al final se acababan también intoxicando por arsénico porque tienen un contenido que al final si te lo tomas en una cantidad elevada pues acaba también afectando. Y sobre todo lo que había era deficiencia a nivel de proteínas, de vitamina B12 y de calcio, deshidratación. Y luego también que esta dieta en sí no tiene ninguna base científica, niegan además los avances que va habiendo en la ciencia y también se utilizaba supuestamente para mejorar el cáncer cuando encima hay estudios que demuestran que personas que siguieron ese tipo de dieta teniendo cáncer lo que hicieron fue además no solo no mejorarlo sino que encima lo empeoraron. Claro, cuando tú al cuerpo no le das lo que necesita, el cuerpo tiende a autorregularse, con lo cual tira de recursos propios para que en lugar de fortalecer quizá en este aspecto el sistema propio inmune de tu organismo lo estás deprimiendo un poco más porque tiene que estar centrado en autorregular esos niveles de, por ejemplo, de acidez de la sangre. Dice, no, no, es que yo tengo una sangre ácida, voy a convertir mi ambiente extracelular en básico. Pues es tan malo tener lo básico como ácido, tiene que estar en el 7 porque si no el cuerpo tiende a autorregular esa ácida. Y eso que estás mencionando ahora es justo la base de la dieta alcalina. Ahí te voy, ¿no? Cuando... Es verdad que hay una tendencia a tener un ambiente extracelular ácido por el tipo de alimentación. Y normalmente cuando se hace algún tipo de dieta en este sentido, básica, de estas alcalinas, tendemos a llegar en los niveles que teníamos que... Pero claro, si nos pasamos a un ambiente demasiado básico, nuestro cuerpo va a tender a repararlo también porque si no, no se comunicaría la célula en su interior con el exterior. Es una cuestión de electrolitos, de electricidad, ¿no? Por eso los ambientes son opuestos. Lo que hay que entender es que el cuerpo por sí solo, además de una buena alimentación, normalmente es capaz de autorregularse. Y un ejemplo de ello es, por ejemplo, el tema del sodio-potasio. El sodio-potasio, la relación sodio-potasio, va en función de los alimentos que tenemos durante el día, pero el cuerpo hace una regulación. Entonces, ni podemos excedernos en el sodio, ni podemos excedernos en el potasio y hay una regulación. En condiciones normales. Correcto. Aquel que padezca algún tipo de enfermedad, que los hay, pues entonces ya andamos hablando de otra cosa. Claro, hay gente que no tolera bien, tiene problemas de potasio y tal, y por ejemplo no pueden tomar plátanos y demás. Bueno, eso ya... Aquí ya andamos otro tema. Aquí hablamos de gente que no tenga problemas de salud concretos. Yo me hacía gracia, alguien que conocí que decía, uy, mira, tengo retención de líquidos, porque se apretaba en una zona que tenía enrojecida y se quedaba blanco. Eso nos pasa a todos, tengamos una retención. Imagínate una persona de estas que tome un diurético a lo bestia y que tenga ya baja la tensión, ¿no? Lo que le puede pasar. Puede hasta desmayarse. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Y siempre acudir a un profesional y acudir a la ciencia. José Alberto, ¿algo más que apuntar a esta dieta? Que tengan cuidado, que si eligen hacerla, que sepan que tienen que implementar esos hábitos con algún tipo de complemento, pues en B12 y en otras cosas. Aquí no vamos a aconsejar a nadie que haga o que no haga, simplemente damos la información. Si sirve para que mejoren porque tienen una alimentación muy mala, pues bienvenido sea. Correcto. Y si sirve para ir fomentando precisamente esa... Los cambios de hábitos. Y la cultura nutricional, para que la gente comience a estudiar. Pero que no se queden ahí. Eso, eso, que sigan adelante. Bueno, que sigan escuchando esta sección o que entren en javefitness.com. Ahí está José Alberto Benítez. Gracias, compañero. Gracias a ti. Por cierto, mañana martes no, el próximo martes José Alberto Benítez en la ruleta en Antena 3. ¿A qué hora? A las 2 menos 20 en pie. A las 2 menos 20 de la tarde. Ahí verán a José Alberto en la ruleta, como le da vueltas a la ruleta. ¿Y qué ganará José Alberto? ¿Qué no ganará? Lo veremos el próximo martes. Una y 27 nos da... Sí, nos vamos a dar una vueltecita por los caparates y despedimos el programa.